Buenas chavales, estoy en Clubes Pro con Jarrito Hola Hola, ¿qué pasa? Hola a todos, ¿qué tal? Esto es, pues eso, para que no lo sepa, cada uno nos hacemos un jugador, yo soy media punta Y bueno, pues nos salen aquí jugadores más mancos que todas las cosas, cojos Y solo manejamos uno, como veis Y nosotros que os tenemos que pedir el pase y tal, como habéis visto ahora Ojo, que se enredan Si te dejan, claro Si me dejan Y bueno, es un poco modo liga, tal Es como una carrera individual, pero... Con colegas, que está un poco más entretenido Harry es el lateral derecho, yo soy media punta porque... Pese a que soy... ¡Miguel! ¡Miguel! Ahí está, el pase ese ¡Eh! ¡Eh! Otro, otro, otro Ponla, ponla No, no llegaba Y bueno, pues como veis es divertido, la verdad es que esta mierda es divertido Es droga mala Vamos Mira, si no se... ¡Ah, aquí estás el suelo! No, tío ¿Qué dices, no? ¡Bajo, hombre! ¡Estaba montado! ¡Ay, que me da la tos! Vale, vale Hombre, hable levantadísimo, ahí tres metros ¡Qué ojo tiene el puto juez de línea! ¡Uf! Pídela, pídela Casi la cago Ojo que te va el tío, eh, cuidado ¿Qué hace? ¡Grande, grande! Grandísimo nuestro portero Ellos eran cojo, pero nosotros tenemos un portero bizco Pero bueno, tío Sí, claro ¡Uy, va! ¡Que son un huevo! ¿Cómo se cambian de jugador? No sé, es que creo que se cambian Pues están en todos lados ¡Tira! ¡Tira! ¡No te creo! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Ah, pues no! Aquí no es como el... Aquí no se tira en plancha ¡Qué golazo! ¡Cómo la ha cambiado! ¡Qué calité! Madre, el portero un poco malo Pero bueno ¡Madre mía, gol de Gillette! Madre mía, Rune ¡Sigue! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Pero bueno! ¡Tira! ¡Tira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, los bots! ¡No estamos haciendo nada, pero nuestros bots son los putos Amos! ¡Cohen, de toda la vida! ¡Vamos! ¡Han jugado brazo, Coen, eh! ¡Oh! ¡Entró, entró! ¡Madre mía, qué paliza con los bots! ¡Te la han dado en propia al portero! ¡En serio, tío! ¡Sí! ¡Ah, ya está! ¡Dámela! ¡Hostia, pensé... No sé por qué... Visualmente me da la sensación de que iba por arriba a la cuadra, tío ¡Uy! ¡Uy! ¡Tía! ¡Con la mala, eh! ¡Cómo la ha pegado Davis! Yo soy Rooney porque no está ni Gallardo ni Miguel, para que me llame el comentarista Y Davis, pues, porque él es David y, pues, Davis No estaba David tampoco Yo soy Rooney porque me gusta Rooney y ya está No hay más explicación que dar ¡Oh! ¡Qué buena! Ahora... Bien Estoy llegando, estoy llegando ¡Pol! ¡Hijo de puta! ¡Mano, penalti! Me van a pitar, nah, estos hijos de... Vean, Pepiño está en todos lados, eh A ver si va a ser Pepiño o solo... No, no No creo, no, no jodas Ahí parió... Stone... Ve, Pepiño, tío ¡Dámela! Pepiño y Stone ¡Lol! ¡Qué malo! ¡No, era antes, tío! Si es que tardan tres días en hacer una acción De verdad Vale, a ver, voy a dejar de correr como un loco Pero luego llega el minuto 72 y Justin... Vamos, como Zil ¡Oh! ¡Qué calité! ¡Madre mía! No, mira, eso es ¡Pulla! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Pero salta el fuera juego! Ya, ya, ya Pídela ahí ¡Dásela! ¡Tira! ¡Vaya pase! ¡Qué asistencia! ¡Madre mía! ¡Qué asistencia de Gallardo! Mira ahí, pensando al tonto delante ¡Vamooos! Mira qué pase, mira qué pase La pido, pase, pim, pam Y para adentro, madre mía ¡Madre mía! ¿Por qué me pica tanto la garganta? What the fuck? ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Pero falta nuestra de qué! ¡Eh! ¡Buenísima! ¡Grande! 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 ¡Anda, tonto! Es la buena ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué haces, chaval? ¡Falta ahí! ¡Me han lesionado, tío! ¿Pero qué está pasando? No, no Si te... ¿Qué pasa si te lesionas? No lo sé ¿Jugaría con otro? Sigo lesionado ¡Pásala! ¡Pasala! A ver, a ver ¡Quieto! ¡¿Qué hace?! ¡Y la toca! ¿Qué cojones? ¡A la calle! ¡Uy! Mira, ni le he tenido la ventaja Es que le he dado pues para tirar, ¿sabes? Para que se tirara al suelo, pero... ¡El árbitro ha decidido añadir tres minutos! ¡Con lo que yo me esperaba, Manolo! ¡Mierda de puntuación, tío! 6,8 ¡Bien, bien! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡No! ¡Voy vos! Tú, estoy matadísimo, eh A ver si se va el descanso ya, esto Va, yo ya no corro Porque para lo que queda Sí, así vas a meter muchos goles, chaval Vale, vale, vale Ahora que me da... Ahora que me da el pie Termino el partido Tenemos la posesiao Tenemos los tiros Tú no puedes mejorar un estadio ¿Qué va de Florentino? ¡Bien, buen fútbol! En los segundos 45 minutos de este encuentro Disputado El Lóctus Rua Hostia, es verdad que vamos 3-0 No, tienen todos No tienen, no tienen como nosotros No tienen jugador fijo Tú pues con los botles estamos dando una Sí A ver, tú la mano, ¿no? A ver, cambia la entera Ya no Atrás, atrás, atrás Joder Odio cuando llegan, pero no Hostia ¡La verdad! ¿Qué hago en fuera de juego? Otra Miguel Ya no Hola, tío, ¿es sí? Penalty No sé, pero se va a cagar Bueno, ya no Se va a cagar, le voy a partir las dos piernas Me están haciendo el sándwich, tío A ver, que me voy a dar un fuera de juego Y llega, tío Me ha dado 7-1 con la mira de centro Ahí va, tú, córrela ¿Qué haces? Tira Tenía que haber tirado, que era absurdo Venga Joder, los botos Ya, tío, pero si es que la pido Ya la tengo que correr para atrás Dámela, dámela, dámela Buena Hostia Tira Madrecita Toma, en toda tu cara Y con la derecha Qué estrellazo Quiero verlo bien, porque creo que ha sido con la derecha, ¿no? Sí, sí Madre, tú, qué misil, por favor Ya deberás mover, por lo menos de... What? Gol Acabo de marcar De opción Uy, bueno Nuestro medio calvo Con el poco pelo Quiero soltarme, ¿eh? ¿Qué hace el portero? Eso lo odio, tío, en verdad Que los porteros salgan tanto Estoy muerto Jodas Abajo, abajo Mira qué pasa Una visión de juego que cualquiera, ¿eh? Ponla, hijo mío ¡Oh, no! Ahí estaba Madre mía, la paliza gitana que le estamos dando Mírame, mírame ¿Dónde estás? Ahí abajo Gillette, pero bueno Ese es el que le gusta el pelo al... Al portero Vamos, que no llegas Joder ¿Dónde ibas? Que tenemos un jugador asos, ¿qué pa' qué? No es normal encontrarse un público tan callavito Yo paso de subir, ya está matado No, era fuera de juego, creo ¿Lo entiendes? ¡Buah! Joder, es que no he visto pa' dónde iba, tío ¿Cómo lo ves? Ahí está, ahí está ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Uf! ¿Qué cojera? Seguro que lo puse zurdo, tío Ahora, ahora Venga Qué cabrón es Está, claro Estaba bajando ahí, intentando apurar Pero han salido todos ellos, tío ¡Uy, bó! ¡Ulo! ¡Lo ha patiado las piernas! Esos amarilla, boluenos Me hace gracia cómo reaccionan En plan, si están mirando fijamente Hay un momento de tensión Luego es como Mierda, al final es amarilla ¿Qué hace? Salvarla Pero aún así no me sube la puntuación, tío Peinala Eso intenta El cabrón Vaya, pase ¡Uy! ¡Venga, tío! ¿En serio? ¿En serio? Dudunes Duda, mira, dudunes Balón de oro Pues que se me ha pedido Mírame, al hueco Tira Tira Como sea ¡Oh! Ahí está, ahí está ¡Oh! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Ah! ¡Qué lejos! ¡No he llegado! ¡Cómo define, mae mía! ¡Ay, mae mía! ¿Por qué te has puesto el diestro, eh? ¡El doblete! ¡Ush! Para el juego Está el portero ¿Qué hacen? ¡Dámela, dámela, dámela! Tío, no para de vibrar el malo ¡Portero, portero! ¡Aquí! 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 ¡Eh! 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 ¡Sí, señor! Vamos a ver las valoraciones Vamos a ver con el tipo ¡Madre mía, tú! 6-0 fuera de casa ¡Qué tiemble! ¡Qué tiemble el mundo, tío! No, es dentro de casa Si ponía 0-6 Si ponía 0-6 Si, ese nuestro está bien Pues ponía 0-6 A lo mejor tienen ellos el mismo también No Esto de compartir También me gusta, eh Vamos a ver ahí Subiendo las cositas Global 79 Clavo, macho Yo 80 ya Eso es, eso es Vamos a subir Vale, vamos a ver Nos despedimos Este ha sido el partido El primero Creo que seguiremos haciendo Seguiremos grabando, ¿no? Esto está entretenido Está gracioso Sí, sí Cuando estemos ya Bueno, falta Carlos Falta un colega más Que se nos va a unir Y a ver si convencemos Alguno más Por ahí Y bueno Vamos a echar el próximo partidillo Pero nos vemos en el siguiente video Chao, pescado Hasta luego